Por otro lado, la Gobernación de Arauca presentó al OCAT regional el proyecto por 10 mil millones de pesos para iniciar los trabajos en el sector de Peralonso en el municipio de Arauquita. También esperan el giro del Ministerio de Hacienda para poder culminar esta obra. La Gobernación de Arauca presentó ante el OCAT el proyecto por 10 mil millones de pesos para recuperar la vía en el sector de Peralonso en el municipio de Arauquita. Sí, efectivamente ya se hizo la presentación del proyecto al OCAT con el cual se buscan hacer unas obras de respuesta a emergencia en el sector de Peralonso con el fin de reducir los procesos erosivos que se vienen presentando allí y pues garantizar la movilidad en ese sector. El OCAT, el Sistema General de Regalía, realizó algunas observaciones de forma en la forma en que se presentaron los proyectos, algunas condiciones de la metodología por la cual se presentaron los proyectos que ya fueron ajustados y pues se espera ya el respectivo documento de aprobación por parte del sistema para que a través de la Mesa Técnica de OCAT se haga la aprobación del proyecto y la apropiación de los recursos. El Coordinador Departamental de la Gestión del Riesgo y Desastre, Eduard Portillo, afirmó que el proyecto está por un valor de 10 mil millones de pesos. En este momento solicitamos 10 mil 200 millones aproximadamente que van a cubrir lo que es la construcción de las obras físicas, la interventoría externa y todo lo relacionado con los permisos y evaluaciones ambientales que amerita este tipo de proyectos por tener una ocupación de causas. El funcionario manifestó que hasta el momento el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos asignados por el Gobierno Nacional. Ante los recursos del Gobierno Nacional pues nuevamente hemos hecho un derecho de petición al Ministerio de Hacienda pues solicitando información en relación al compromiso que hizo el señor Presidente de la República en el taller Construyendo País con el fin de que se nos informe en qué momento se van a hacer los giros de los recursos teniendo en cuenta que ellos van a ser ejecutados a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y que pues esa entidad ya hizo la viabilidad técnica de este proyecto y pues ya tiene todos los parámetros técnicos para poder hacer la contratación. La Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauquita solo esperan que el Ministerio de Hacienda gire los recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En este proceso esperar a que el Ministerio de Hacienda pues haga la respectiva entrega de esos recursos y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo validados en la declaratoria de calamidad que tiene el municipio de Arauquita puedan hacer un proceso de contratación facultado en el artículo 66 de la ley 1523 que permite hacer una contratación de manera más expedita, una contratación directa para poder tener la ejecución de estas obras lo más rápido posible. Con los recursos de la Gobernación de Arauca se cubriría un 60% de la obra en el sector de Peralonso. En este momento y como ustedes bien saben ese proceso de emergencia es repetitivo, es continuo, aproximadamente estamos cubriendo más del 60% si lo hablamos desde la actualidad, desde este momento. Si se sigue presentando pues los procesos erosivos se va a agravar un poco más y pues se requeriría una mayor proporción de recursos. Lo importante es que con los recursos que tiene el departamento y con lo que esperamos atender a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se logra reducir y mitigar definitivamente la situación de emergencia y pues ya empezarían los procesos de ejecución de las obras viables para nuevamente rehabilitar la vida departamental. Allí en Peralonso, en Arauquita, se hará algunos espuelones para que el río no se siga llevando la carretera. Bueno, allí lo que se va a hacer es unos espuelones con unas geobolsas que van a utilizar material de sitio que es lo que va a permitir la reducción de los costos. De la misma manera la construcción de un jarillón inmerso prácticamente dentro de la parte de la costa del río, de la margen derecha. Y otro jarillón para evitar que las aguas que desborden, que rebasen la terraza, continúen sus cursos hacia las veredas adyacentes. Entonces van a corresponder dos jarillones y pues aproximadamente tres espuelones hacia el interior del agua para tratar de encauzar el flujo hacia el centro. Por el momento el gobierno departamental busca que el OCAD le apruebe los recursos para poder dar inicio a esta obra antes que finalice este año. ¡Gracias!